tenemos que irnos. Ay, yo quiero quedar acá toda la noche. No, no, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que ir a trabajar, tú tienes que ir a estudiar. Más bien, vamos y cogemos un taxi. ¿Sabes cuando mi mamá te conozca, te conozca bien? Te va a querer tanto como yo. No creo que llegue a tanto. Vamos. Vámonos. Gracias. Renuncié. Ya no trabajo más con la Estoleo. Señor, yo necesito la plata, es cierto, pero no le voy a aguantar más a esa mujer. ¿Y qué le hizo? Ay, eso no importa. Se metió con mi muchacho y pues a mi nieto me lo respetan. Entonces, ¿qué le hizo a Lucas? Cuénteme. Humillarlo. Y no una, sino muchas veces despreciarlo. Yo me pregunto quién le ha derecho a esa señora para señalar o para juzgar a un adolescente que está tratando de salir adelante. Pero claro, como ellos son los ricachones, ellos no roban, eso no. Y si ellos hacen negocios, son negocios. Y si meten la pata, pues ahí están los abogados de ellos, que son unos buitres. ¿Usted no se imagina cómo me miraba esa señora? Ella tiene ese don para hacerlo sentir a uno como un zapato. Sí, eso no se lo puede permitir uno a nadie, ni a ella ni a nadie. Pepe, qué pena. Yo le pido que me escuse, porque yo sé que usted, pues, la aprecia a ella. Pero de verdad siento que se me revuelve el estómago. Nomás de pensar en la carita triste de mi chinito. Es que no hay derecho, hola. Tranquila, mi señora Rosa. Yo lo entiendo más de lo que usted cree. Le quedó todo muy bueno a doña Verónica. Prometo que la próxima vez lo voy a hacer sin instrucciones. Pues, déjeme decirle una cosita. Usted puede quemar todas las ollas del mundo. Puede encendiar este apartamento si quiera. Sí, puede salvar la patria pidiendo al domicilio. ¡Ay, no! A mí lo único que me importa, sí, es que estamos juntos. Nada más. Qué pena. Bueno, está bien. Entonces, lo importante es que usted me sigue la cuerda. Y si alguien pregunta por la calle, mi sazón es inigualable. Soy la mejor ama de casa que existe, ¿bien? No lo duele. Entonces, me voy a ir a acomodar las cosas que traje, las cosas que compré, ¿vale? ¿A usted no le parece que este apartamento es como muy pequeño con los dos? Digo, para los tres. Lo que pasa es que yo quiero traerme a Betico, sí, al menos más seguido. ¿Pasó algo con Gabriela, cierto? No, pues, mal genio de siempre, ¿no? Sus arrebatos que nunca faltan, pero no, todo bien. Ok, ok, bueno, pues, entonces nos va a tocar buscar algo más grande, ¿no? Sí. ¿Quién es? ¿El cabezón? ¿Qué dice cabezón? Sí, ¿en dónde? Dale. Qué pena haberlo sacado del apartamento, sobre todo ahorita que no duerme solo. Qué pena, hermano, ¿usted cree que yo me iba a quedar con semejante bomba? Yo lo que no entiendo es a mí, Verónica, ¿por qué no me contó nada? Pues, ¿por qué secreto de Estado, cabezón? Hola, Julián Cho, ni siquiera la doctora casi que se entera del... A ver, yo empecé a atar cabos, ¿sí me entiende? A ver, eché la película para atrás, ¿sí o no? Y empecé a atar todo lo que he escuchado y toda la vaina, y yo estoy seguro, o bueno, casi que seguro, que la doctora es hija de... ¿De quién, hermano? Es hija de Pepito. No, de nuestro Pepe. De nuestro Pepito, sí, señor. Y de paso, hermana de Nebelia, ¿ah? El crimen de Gabriela. Ah, ¿qué tal la familia? Todos los dientecitos de leche. Qué dicha. Bueno, listo, va jugando. Yo prometo que la próxima película tú la escoles. Sí, es mejor, porque qué película tan mala. Hola. ¿Tú? Hola. ¿La quiero o no? Todo bien. ¿Quieren? Mamá. ¿Me estabas esperando? Sí. ¿Para qué? Para... asegurarme que habías llegado bien. Bueno, pues, ya llegué. Te puedes ir a descansar. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tú sabes que desde hace un tiempo no todo está en orden. ¿Seguro no quieres decirme nada? Natalia, que pases buena noche. Buenas noches, mamá. La mejor parte es cuando tienen que llamar a la policía. Se tienen que llevar al tipo y en esa suben al timbre. Adivinen quién era. Leonardo, no les cuentes la película porque no se la van a querer ver. No, pues, ¿para qué botar la platica? Pero ese es el comienzo de la película. Sí, ese es el comienzo, hermano, como era el final. Eso suena muy malito. Lo mismo le dije yo, pero parece que se le están pegando los gustos del terco. Bueno, yo los dejo, muchachos. Gracias. Descanse, ¿no? Ah, qué carajos. A mí sí me gustó. Porque es que, vean, una mala película solo la salva una buena compañía. ¿Sí o qué? Sí, sí. Los dejo. Chao. Este man, ¿a qué está jugando? ¿A darle celos o qué? Que pobre baboso está perdiendo el tiempo. A mí la que sí me preocupa es Noelia. ¿Qué tal que resulte siendo la hermana, de la mujer a la que ella misma le declaró la guerra? Ay, María. Viejo, dígame la verdad. ¿Usted qué fue lo que le hizo a esa señora para que lo sacaran de la casa corriendo? Nada. Nada, no hice nada. Esa señora cree que yo soy un peligro para la hija. Créame que si me hubiera podido mandar la policía en ese momento, lo hubiera hecho. Qué vaina, Dios, ¿no? Yo creo que ya le tocó dejarme el camino libre. Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Ya le dijo a Juliana? No, yo no le puedo decir. ¿Por? Pues, porque yo no quiero verla mal, hermano. Pero si no fue culpa suya. La que está complicando las cosas es esa señora. Sí, es que esa señora puede hacer lo que quiera, complicar las cosas y ser como sea. Pues, ¿y la mamá? ¿Y uno no quiere que le toquen a la mamá? Yo bien, aquí, alistando unas cosas para mañana. Como ya no aparece ni siquiera en los ensayos, ¿en qué anda? ¿Dejó definitivamente el grupo o qué? No, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿lo que hizo fue sacarse definitivamente a Lucas de la cabeza? Bueno, no, tampoco. ¿Ah, no? No, pues, estoy despreocupada por otras cosas. No ve que estoy estrenando trabajo y, pues, no puedo dar papaya. Pues, pareciera que no solamente está estrenando, pareciera que estuviera estrenando otra cosa también. Ay, mire, si yo de una vez le aclaro que estoy sola y, pues, que estoy concentrada en estudiar, en trabajar, en hacer las cosas bien. Mejor dicho, en las cosas realmente importantes. Y yo sí le aconsejo que haga lo mismo, mi hija. Que pase la hoja y ya, ¿no? ¿Qué pasó con Rosa? No sé. Vino a hablar con tu mamá y renunció. Qué raro. ¿Renunció? ¿Renunció a mi mamá el hecho? Ay, no sé, mi amor. Pues, tu mamá me dijo que ella vino y que dijo, pues, que no va a trabajar más. No, no, pero, tía, algo tuvo que haber pasado. Ay, pues, no sé, mi amor. Y si es así, no me enteré. Voy a ayudar. No, 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 un momentico. Yo no te creo que no sepas nada. A ver. Te lo juro. Ni tu mamá ni ella me dijeron nada. Tía, pero Rosa necesitaba el trabajo. Bueno, no sé, a lo mejor le salió otro, mi amor. Ella no se habría ido de la casa sin despedirse de mí. Es lo único que sé. Voy por la mantequilla. Ay, ay, Dios mío. Todo arranca mal como de costumbre. Qué cosita. Ay, para no perder la costumbre, terminémoslo igual. Máquina, mire lo que me hacía hacer, ¿sí? Ay, hagamos cosas raras. Aquí, en el baño, en donde sea. Ay, Máquina. Ay, Máquina. Máquina. Alcides para usted, Álvarez. Don Alcides, qué pena con usted y qué bueno que me los encuentro a los dos porque necesito molestarlos con una preguntita. Eh, sí, 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 cuéntenos, ¿qué pasa? Ustedes fueron los últimos que salieron de aquí anoche, ¿cierto? Yo fui el último. Fue él, fue él. Fue él, fue él. Eh, Manu, ¿se no dio nada raro? ¿Raro? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Entré a la oficina nueva, la de los vecinos, y encontré todo eso revolcado, como si hubiera pasado un vendaval por allá. ¿Seguro que usted no dio nada extraño, Manu? No, 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 no. Y como en esa oficina no hay cámara ni nada, ni para saber qué pasó, menos mal que usted es una persona muy prudente para evitar que pasen cosas malas. Sí, muy bien. Muy bien. Felicitaciones por su trabajo. Muy bien. Tengamos cuidado, ¿no? No vaya a Isa que se nos esté metiendo gente acá que no hace parte del personal. Nosotros nos estamos cuidando, ¿cierto, Connie? Sí, sí, sí. Sí, señor, que me están llamando, ¿sí oye? Sí. Connie, Connie, ya voy, ya voy. Sí, sí. Hasta luego. A mí también, a mí también. Uy, yo no escucho nada. Es el deber el que nos llama. Listo, viejo terco. Bueno, esto no es publicidad. Acá la señorita presente que pruebe los dos y sea ella la que diga cuál le sabe mejor. Ay, papito, papito, yo parezco tonto perdiendo el tiempo con usted. Sé perfectamente que a la señorita le va a gustar más el que yo preparé. No, viejo terco, usted está muy convencido y seguro mató confianza. Bueno, bueno, porque le hacemos una cosa, ¿sí? Me dejan elegir a mí, así que me sirven, por favor. Listo. Bueno, no, pero espérense, papito, es que no tan rápido, no tan rápido. Venga, lo revolvemos para que ella no sepa quién preparó cada cuatro. ¿Viles? ¿Usted sabe cuál es el mío? Señor terco, ¿me regaló un punto para llevar, por favor? Mire, papito, recién hechacito. Ese es el mío. No, 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 no me fuye esos ojos. No es que usted es tan experto, entonces no le costará trabajo preparar otro. ¿Por qué no te quedas aquí y te lo tomas? Porque tengo que ir a la tienda. ¿Me lo anota, por favor? Ay, papito, ¿me dio qué cara? ¿Le mencionaron a la consolata? No sé qué le pasa a ese pobre pelado, siempre se la pasa riado, sin un peso. Flor, ¿sabe una cosa? Le voy a pasar la agenda de Rodrigo. Yo creo que a usted le sirve más. De pronto le pide que busque a alguien, que mande un correo y aquí están todos los contactos, entonces le va a servir. Ay, muchas gracias. Yo igual como que, pues, sí te voy a tener que estar molestando, ¿no? Por lo que, pues, no sé, todavía hay unas cosas que no tengo como muy claras, pero... Ay, qué pena. Tranquila. Digamos que para eso estoy, para ayudarte. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes con tu nuevo cargo? ¿Cómo se siente ser la nueva secretaria privada de Rodrigo? Ay, yo sí estoy muy contenta, ¿no? Yo tenía muchas ganas de salir de la planta y... Ay, pues, la verdad es que yo... Yo siempre venía acá todos los días y la veía, pues, no sé, como detrás del escritorio, tan elegante, como tan importante y todo. Y sí, yo soñaba con estar algún día ahí. Tan linda, qué ternura. Pero sabes cómo era tónica tu carrera, ¿no? Sí, sí, pues, yo sí, sí me considero como una persona echada para adelante y, pues, que todo lo que se propone lo logra. Qué bien, qué bien. Eso me gusta porque es que, ay, definitivamente hay mujeres que logran sus objetivos con talento, ¿no? Y otras, digamos que de una forma no tan elegante ni tan educada. ¿Por qué lo dicen? Por decirlo, por decirlo, no sé. No tiene nada que ver contigo. No, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que uno en este puesto, digamos, que ve muchas cosas. Sí, sí, eso sí. Buenos días. Ay, buenos días. ¿Cómo le fue a nuestra viajera? Muy bien, muy bien. Llegué muy feliz y recargada. Qué bien. Te extrañamos mucho por aquí. Sí. ¿Te contó Natalia las nuevas cosas que están sucediendo? ¿Te contó que Flor...? Sí, sí me contó de Flor. Y, la verdad, estoy muy feliz por ti. Gracias. Felicito. Bueno, pues, a trabajar. Vamos a mi oficina, por favor, para cuadrar algunas cosas. Sí, señor. Hablé con Natalia y le dije que quiero que usted se quede trabajando conmigo. Porque estoy muy contento con su trabajo. Ay, doctor, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta. Bueno, esperemos que las cosas sigan saliendo bien. Sí, señor. Porque... le cuento algo, un secreto. No me gusta compartir lo que es mío. El tema de horarios, turnos y nómina, por supuesto, lo sigues manejando tú. Perfecto. ¿Volvemos a ser solo las dos? Como al principio. Cosa que me alegra porque ya te estaba necesitando. Por eso no te preocupes, pues, porque créeme que vas a tener toda mi atención en ti. Pues, ¿sabe, doctor, que si hay una cosita que me tiene como preocupada? Pues, Amanda, ¿no? Es que yo no sé por qué yo sentí que... pues, que a ella no le gustó tanto que... que yo fuera a trabajar solo... solo con usted. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Si ella debe estar feliz de que le haya disminuido el trabajo. Pues, sí, ojalá sea así, doctor. Claro que así es, créame. Yo la conozco. Bueno, doctor, eh, por donde quiere que empecemos. Un momento porque yo te conozco y sé que te preocupa algo. La verdad, sí. Flor, Nati, yo sé que ella es una niña muy pila y muy dedicada. Sé que está tratando de dar lo mejor de ella, pero Rodrigo es muy exigente y la verdad no sé si le vaya a dar la talla. Pues, ¿sabes que hasta ahora lo ha hecho todo muy bien? Además, el tema de que nos dividiéramos no fue idea mía. Lo propuso él. ¿Ah, sí? Sí. Y la verdad me pareció muy acertado. Yo creo que es un buen comienzo para los dos. Sí, claro. Señora Isabel. Aquí les llegó el almuercito. Huele rico. Sí, para comer sí está lista, ¿no? ¿Cómo va, Gabriela? Pues, así como me ve, sobre ruedas. Bueno, por lo menos conserva el buen humor, ¿no? Sí, pues, me toca reírme de lo que me pasa, porque qué más. ¿Y si supo el nuevo chiste? ¿Cuál? Que Julián me volvió a dejar. Gabriela, él no la dejó. Él simplemente recogió sus cosas y se fue donde estaba antes del accidente. No, señora. Él no tiene ninguna consideración y me volvió a dejar aquí sola y abandonada. Gabriela, por Dios. ¿A usted cómo se le ocurre ponerle una denuncia sin pie ni cabeza, ah? No, no, no. Mire, si viene a defenderlo, de verdad, Isabelita está perdiendo su tiempo, ¿sí? No. Yo vine a decirle las cosas como son. Abrirle los ojos, Gabriela. ¿Pues sabe qué? Yo no me arrepiento. Y le voy a decir lo que le digo a todas las personas que me hablan del tema. Esa denuncia se queda así. Venga, yo estoy haciendo terapia, me disculpan. A ver, los ejercicios. ¿Cómo están? Buenas. Hola. ¿Sí? Le dejaron esto en la portería. ¿En la portería? ¿Cómo así? Ya están cobrando administración ni siquiera se ha acabado el mes. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Una notificación de una demanda en su contra? No pienso demorarme. Vine a traerle una copia de lo que presenté en el juzgado para mi defensa. La próxima vez se la entrega a mis abogados. Creo que es más fácil para las dos. Yo lo sé. ¿Y entonces? Es que prefiero venir a verle la cara a ver si logro entender qué es lo que tanto se esfuerza por esconder. ¿Perdón? Usted sabe algo que no quiere decir y tiene que ver con el caso. Yo no empecé a ejercer ayer, Natalia. Y sé cuando alguien oculta información. Sé que sabe algo de su papá y se lo está callando. Debería ahorrarnos tiempo a todos. Tarde o temprano me voy a enterar qué es. Entonces, lo que quiere es que hablemos de Natalia Toledo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Yo qué tengo que ver con esa señora o ella conmigo? Pues, lo que pasa es que me llegó una cosita que me puso a pensar mucho en usted. Entonces, pues... ¿Usted se acuerda...? Es que no sé cómo decirle, Pepito, de verdad. Pues, díganlo. No me acuerdo de qué. ¿Usted se acuerda que en el matrimonio de ella salió corriendo y nadie se dio cuenta? Mejor dicho, nadie supo qué pasó. Me acuerdo perfectamente. No, es que de verdad no sé cómo decirle, Pepito. Pues, diciéndolo, porque ya me está asustando, hombre. Bueno, bueno, ya. Espere, entonces, espere. A ver, me contó que no es hija de Octavio Toledo, ¿cierto? Y, pues, yo me puse a atar cabos y a echar la película para atrás y, pues... Yo creo que Natalia es su hija. ¿Viste la película que te dejé? No. ¿Por lo menos le echaste una ojeada al libro, tal vez? No, Ciro, no vi nada. Juliana, tienes que ponerle ganas a esto, ¿sí? Si no, yo no te voy a poder ayudar a pasar esa materia. Es que... anoche me quedé hablando con Lucas y la verdad quedé muy preocupada por todo el asunto de la mamá. Sí, me imagino, para esa señora no debe ser nada fácil estar en el barrio después de todo lo que pasó, ¿no? Pues, no, pero yo estoy segura que se van a ir acercando poco a poco. Sí, ¿será? ¿Tú crees que sí? Claro, Lucas se hace el difícil y todo, pero yo sé que le hace falta a su mamá. También le hacen falta a sus amigos, así que, por favor, no te alejes de él, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Yo creo que más tarde lo voy a llamar, a ver si puedo hablar con él un rato y... y, bueno, ver qué le está pasando. Por ahora, ¿qué te parece si nos dedicamos a esto, sí? Bueno. Ok, lástima que no viste la película. Es que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial aparece un movimiento político, una ideología que después es un movimiento político que es el fascismo. Mamá, 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 mamá. Mamá, quiero hablar contigo. Cuando termines de estudiar, con mucho gusto. No, 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 no te me vas a escapar. Yo quiero que me expliques y sin mentiras por qué ya Rosa no está con nosotros. Qué humillito. Abuelita, ¿y usted qué hace por acá? Yo pensé que estaba trabajando. No, hoy, hoy, hoy estoy en la casa. Me quedo ya. ¿Se siente enfermita? ¿Quiere que vayamos a la clínica? No, no, yo estoy bien. ¿Entonces? Pues, ¿por qué se puso en eso? Pues, le tenía que decir las vainas así, de frente, porque pa vuelta es el autódromo. ¿Sí o qué, Pepito? A mí me gusta la gente que me habla así, de frente y sin rodeos. Bueno, pues, ya le dije lo que pensaba. Pues, usted no es el único que la piensa así. Esa duda, esa pregunta, hace muchos, muchos años que la llevo conmigo. Venga, Pepito, ¿usted estuvo mucho tiempo con doña Elena? No fue tanto el tiempo, sino lo mucho que nos amamos. Imagínese cómo me puse yo cuando de un momento para otro me enteré que se iba a casar con Octavio. ¿Y que al poquito tiempo nacía Natalia? Sí, pero de eso no me enteré en ese momento. Fue mucho tiempo después, porque ella no volvió a pisar este barrio. Pero cuando vi a la niña, cuando la veía allá jugando en la puerta de la empresa, saltando, riéndose, esa risa, esa risa me aceleraba el corazón. Definitivamente la sangre llama, ¿sí? Ya me estoy cansando de su actitud, Noelia. Por fin somos sinceras en algo. Se le está volviendo costumbre aparecerse aquí a presionarme con cosas que no sé de dónde saca, y eso no me gusta. A mí también hay muchas cosas suyas que no me gustan. En lo que concierne al caso, que es lo único que me importa, yo no estoy ocultando nada. Le entregué las recetas de su papá, estoy colaborando con el caso, ¿qué más quiere? Si supiera qué es lo que está ocultando, no estaría aquí preguntándoselo. Le voy a pedir que de ahora en adelante maneje todo con mis abogados. ¿Me está echando? Le estoy pidiendo que maneje el caso como lo haría con cualquier otro. Mire, yo no sé qué pudo haber pasado entre mi papá y el suyo, pero lo quiero averiguar. Así que le pido por lo que más quiera que no vuelva esto una revancha personal. Supongo que lo dice por Martín. Sí, lo digo por él. Porque están juntos, ¿cierto? No voy a hablar de mi vida privada con usted. Pero tampoco lo niega. Usted es la abogada que me está demandando, así que compórtese como tal. No sé. Rosa renunció. Yo no tuve nada que ver con su decisión. Ay, por favor, no te creo en nada. Estoy segura que algo tuviste que haber hecho. No, no hice nada. Seguramente consiguió otro trabajo, se cansó de servirnos la comida, de andar arreglando la casa, qué sé yo, Juliana. Fue por Lucas, claro, fue por Lucas. Juliana, deja de pensar que yo ando pendiente de ese muchachito. Rosa vino, renunció y se fue. ¿Quién sabe en qué anda metida esa gente? ¿Esa gente? Ellos y nosotros, como si fuéramos diferentes, ¿qué tal? Somos diferentes. ¿Sabes que sí? Tienes toda la razón. Somos muy diferentes. Ellos son mejores personas que nosotros. Juliana, le bajas al tono y dejas de hablarme así. Ciro, ustedes estaban estudiando. Sí, estábamos estudiando. ¿Y qué esperan para seguir estudiando? Se volvió a escapar. Bueno, ya. Siéntate, abro el cuaderno para tomar apuntes y después averiguamos lo que pasó con Rosa, ¿te parece? Me está diciendo mentiras. Esto tiene que ver con Lucas. Mira, en este momento no le vas a sacar información. Van a terminar peleando. ¿Qué te parece si mejor seguimos estudiando y cerramos ya este tema? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo así que renunció? ¿Cuándo? Anoche. Abuela, dígame qué le hicieron. Nada, nada, nada. No me hicieron nada. Yo me quise ir de allá. No le creo. Es que usted no renunciaría por eso. Dígame qué le hizo esa gente. Tranquilícese, tranquilícese, mi hijito. No es lo que se imagina. De verdad. Me cansé de cocinarle a los demás. Me cansé de gachar la cabeza. Me cansé de escuchar regaños. Y me cansé de estar para arriba y para abajo diciendo sí, señora y no señora. Me cansé de eso, ¿sí? Pues abuelita me parece muy bien. Usted sabe que yo le insistí y quisiera eso desde hace mucho tiempo. Sí, papito. Bueno, soporté lo que más pude, pero ya. Igual tengo unos pesitos ahí, pues, guardados que me van a ayudar con su sueldo y ahí solventamos. Y también, pues, estoy haciendo unas tortas con Isabel que también van a llegar unos pesitos. Pero usted, usted no se preocupe, que usted y yo no vamos a pasar hambre. Yo lo sé, papito. Lo único que le voy a pedir es que no le vayas a reclamos a nadie, por favor, que se calme, porque es que de verdad, créame, fui yo la que se quiso ir de esa casa. No, está bien, está bien. Y yo la apoyo, abuelita. Créame que no hay nada que me haga más feliz que saber que usted ya se fue de allá. No se preocupe, que vamos a salir adelante. Venga, yo un abrazo. Capito, ¿y usted por qué nunca dijo nada? Porque tenía mis dudas. No sé si era el miedo a perder a Elena lo que me hacía pensar esas cosas, no lo sé. ¿Qué tortura? Sí, la niña fue creciendo. A veces, a veces me armaba de valor y salía dispuesto a enfrentar al mundo todo, todo, todo. Pero llegaba hasta la puerta de la empresa y me surgía una pregunta. ¿No sería mejor dejar todo esto quieto? Y no era tanto el miedo a la pregunta, ¿sabe? Sino el pavor a la respuesta. Y no por mí, sino por Elena. Si la niña era mía, ¿qué le íbamos a decir a Octavio? ¿Qué le iba a decir a la familia de Elena? ¡Ay, Dios! Es que conociéndola, ella ya me puede hacer una idea. No, no, no. No se haga ni la idea. No, ella las cuida y las controla, pero nada como hacían los papás con ella. Bueno, pues, ahora Natalia ya es una mujer, ¿no? Sí. Pero cuando era más pequeña, cuando era chiquitica, ¿quién le iba a contar esto? Ella no iba a entender nada. Que ahí, ahí yo me llené de miedo, de dudas, de rabia. Y dejé que el tiempo pasar, se fuera. Finalmente, organicé mi propia familia. ¿Y la espina quedó clava? Sí, y sigue ahí. ¿Usted nunca enfrentó a doña Elena hacia Calzón quitado? Sí, hace poco. Fui y hablé con ella. ¿Y? Lo negó todo rotundamente. No, pero a lo mejor le dijo mentiras, porque parece que es bien mentirosita. Imagínese que Natalia le dijo que dice que el papá había sido una cuestión de una noche, que una aventura y... ¿Cuál aventura ni que ocho cuartos, Martín? Elena y yo nos la pasábamos todo el tiempo juntos. Bueno, pues, a lo mejor lo dice, porque no quiere que usted se le acerque a su hija, ¿no? Me imagino que ahora usted va a seguir ahí como preocupado pensando en la posibilidad de que Natalia y Noelia sean hermanas, ¿no? Pepito, pero es que si la vaina está frejada así nomás, imagínese donde lleguen a ser familia. Enfrentamos a Elena delante de la hija y de nosotros para que no nos invente cuentos chinos, ¿sí, o qué? Pero esa no me convence. Bueno, sí, pues, es un poco violenta, entonces... Bueno, pónganme acá una tachada. A ver, ve, las encaro yo. No, pues, que yo no conozco la historia nada en tres vueltas, ¿sí, o qué? Totalmente de acuerdo. A ver, la sé. Yo hablo con Natalia, le cuento lo que usted piensa, ella me cuenta lo que la mamá piensa. No, 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 esa no me gusta, muy enredada. No, se vuelve un teléfono roto, espera. A ver, ve, usted va solo y habla con doña Elena. Eso ya lo hice y no resultó. Bueno, pues, sí, Pepito, pero es que en este caso hay algo nuevo. Y es que usted no sabía que Natalia no era hija de don Octavio, ¿sí, pico? Sí, pero... Elena no lo va a negar todo, hombre, eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde vamos? En la D, ¿sí o qué? En la D, sí. Bueno, vamos a llenar todo el abecedario. A ver, a ver, seamos serios, ¿sí? Ah, ya, ya, todo bien, relájese. Queda la E, ¿sí o no? La E, señor. La E, que es la última, a ver. Ah, yo voy y hablo con Natalia. Es una suerte. Loura, deje que lo asimile, ¿sí? Porque tengo que pensar. Es decir, ¿cómo llegarle a...? ¿Qué onda, Elías? Hola, mi amor. Hola. ¿Y de qué hablaban? ¿Del barrio? ¿Y qué, hay buenas noticias? Pero, mejor que siempre, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. Todo está muy en orden. Y ya me embuché a punta de tinto, mejor dicho. De verdad, hasta se la dejo. Lupito, gracias. Nos hablamos. Nos vemos, Martín. Chau, mamacita. ¿Estamos hablando, bueno? Saludos a la señora Isabel. Claro que sí. Pues, ayer este man se la pasó, entra y salga. Y hoy por ahí lo vi cruzando palabras con el cucho Pepe, con el de la tienda. ¿Cómo así que cruzar palabras? Necesito datos concretos. ¿De qué hablaron? Pues, ahí sí no tengo ni idea. Lo único que estoy diciendo es lo que vi. Además, este man salió desde hace rato del taller. Necesito que no se le despegue, que escuche con quién habla y qué dice. Yo sé, pero es que hay que tener paciencia. Pues, con usted ya se me está acabando. ¿A Natalia la ha visto por ahí? No. Si así hubiera sido, yo lo hubiera contado, ¿no cree? ¿Y no lo ha escuchado hablar de ella? Delante de mío, no. Eso sí, a mí lo que me parece muy raro es que este tipo no se la pasa en el taller. Es como si tuviera algo pendiente en otro lado. Usted no le pierda, Pisa, cualquier cosa por pequeña que sea. Me avisa. Fresco que yo me las ingenio, Rodrigo, así quedamos. ¿Rodrigo? No me digan que usted es amigo de Pruma Blanca. Se me hizo raro ver a Martín por acá. Es que vino a hablar cosas del barrio. Llegué a pensar que de pronto lo había venido a buscar para hablar de mí. Ay, mi amor. ¿Sigue pensando en el regreso de Martín Guerrero? Por favor. Es que yo no sé cómo hacer, papito, para verlo y que no me pase esto que me pasa. Yo todavía no he asimilado lo que nos está pasando. Se me sale el alma cada vez que lo veo y me pongo nerviosa. Lo peor de todo es que hoy estuve buscando a la dichosa doctora esa. ¿Y para qué? Pues para amargarle la vida, para dañarle el rato, pero finalmente la que me termino amargando soy yo. Yo no sé por qué me sigo atormentando, de verdad. Yo no sé por qué voy y la busco, porque sí. No soporto verla. Ay, mi niña. Qué cara, ¿sí? O sea, usted estaba hablando con Rodrigo, Rodrigo, el gerente de la empresa. Sí, Rodrigo, Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues bien, Chino, ¿y desde cuándo, hermano? Lo felicito. Es semejante amigo el que tiene, ¿oyó? No es amigo. ¿O usted cree que si fuera amigo mío yo estaría aquí trabajando en un taller debajo de un carro de untado de grasa? Hermano, simplemente lo que quiere es traer la nave aquí a que se la revisemos. Y lo llamó directamente a su celular. Llamó acá, pero nadie le contestó, entonces yo le devolví la llamada. ¿Desde su celular? Sí, es de mi celular, ¿por qué es el problema? Tengo minutos, puedo llamar a quien quiera. Ah, claro. Es que usted no solamente trae domicilio, es con razón la pinta, es que es un detective privado, un policía. ¿Tengo pinta así o qué? Lo veo en casa. Fresco, hermano, vea. Su pedido y su factura, domicilio incluido, propiedad voluntaria. Y a la orden, ¿no? Allá llama al fijo y no gasta minutos. Saludes a Rodrigo. No, don, don Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Oye, tete. ¿Ah? ¿Tú has hablado con Natalia? No, ¿por qué? ¿La necesitas o qué? No, no, no. Es que últimamente me preocupo mucho por ella. Yo sé por qué, si tú también lo sabes. Es que tú también necesitarías como, no sé, darte un aire. ¿Por qué no salimos esta tarde a dar una vuelta, a tomar un café, no sé, a un suelo? Ay, no, qué pereza, yo no quiero ver gente. Ay, Elena, por favor. Mira, yo te he dicho muchas veces que si seguimos así, vamos a terminar tú y yo metidas en esta casa cambiándonos los pañales tú a mí y yo a ti. Ay, yo no quiero ver gente. Más bien voy a llamar a Natalia. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Estás bien? Sí, saliendo a una reunión. ¿Por qué? No, es que como no hablamos esta mañana. Todo normal, mamá. Después hablamos. Cada día la entiendo menos. ¿Sabes qué, Adrián Cho? ¿Puedes saber qué hace por acá? Me dijeron que este era el mejor taller del barrio. Bueno, pues sí, no se equivocan. ¿Qué le pasó o qué? Tiene un sonido extraño, así que me dije, hombre, ¿por qué no vamos donde Martín? Que él no haría nada en mi contra. Algo como, no sé, quitarle los frenos al carro. Nosotros vamos haciendo las cosas de frente, papá. Dale, Adrián Cho, le pego una calentadita a esto a ver qué pasa. Solo se le siente cuando lo acelera. Adrián Cho, acelérelo, por favor. No le escucho nada. ¿Dónde? Una especie de carraspeo. Por eso, pero ¿en dónde? Háganle otra vez, Adrián Cho. ¿Dónde? No sé, el mecánico es usted, ¿no? Sí, bueno, pero es que esto es un taller no un concesionario. Este carro está nuevo, llévelo allá. No tengo tiempo de llevarlo a un concesionario. ¿Se puede revisar, sí o no? Sí. Pues yo no le escucho nada al carro. ¿Estás seguro? Sí, señor. No le escucho nada. Bueno. Ya si usted lo dice, me voy tranquilo. ¿Por qué cosa se lo vuelvo a traer? Sí, háganle fresco. Ahí las puertas del taller están abiertas para todo el mundo. ¿Qué le debo? Pues es que yo no cobro por escuchar ruiditos. Más bien hagamos una cosa y me da en el taller. Usted sigue siendo. Los pericos salen para esta mesa. Gracias, Terquito. Terco, yo le pedí un tinto y cargado, hermano. Ah, no, de todas formas ahí tiene tinto. ¿Se lo cambio? No, 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 no. Después va y me trae un chocolate. Ay, papi, yo tampoco exageré. Concentrámonos en lo que estamos. Si no... Bueno, Julián, yo... Yo creo que yo tengo que ser ética con todo este tema de Gabriela. Y yo pensé en ayudarla porque yo sé que ella está haciendo las cosas mal. Y pensé como en meterme en todo esto, pero yo no quiero tener problemas familiares. Yo creo que lo mejor es no defenderte ni a ti ni a ella. Sí, yo la entiendo. Yo la entiendo porque, pues, Gabriela es su prima. También está Pepe, ¿no? Y yo, pues, no la quiero poner a usted en una camisa de once varas. Pero yo sí necesito es que usted me ayude. Yo necesito que me ayude a encontrar un buen abogado, ¿no, Eli? Ay, Julián, bueno, yo lo único que te puedo decir es que te pongas las piezas. Porque todos nosotros sabemos que tú no has dejado de ayudar a Betico y has ayudado a Gabriela todo este tiempo con todo, pero... pero si vas a un juzgado tienes que llevar pruebas. Los recibos de los servicios de la casa, los recibos del mercado, de la pensión de Betico, todo eso nos sirve. Porque es que Gabriela se puede pegar de eso y... y eso se te puede ir una... No, 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 ni me diga eso ahora. Yo la verdad desconozco a Gabriela, no sé qué le está pasando. Yo, porque la conozco, sé que... sé que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que yo vuelva a la casa. y me tienes que estar preparado, de verdad. No dejes que ella coja ventaja porque... de verdad que... no sé qué sea capaz de hacer. Pasito. Eso. Ay, Dios. Es... Ay... Ay. Ay. Ay... Ay. Ay... Es... Ay... ¿Qué es eso? Otro, no, señora Gabriela. Eso. Gracias, Zé. Ay, Dios mío, voy a caer como una piedra. Ay, no diga eso. Yo la vi muy bien. Sí, muy bien. Como ni os tenía al doctorcito, eso les duele todo el cuerpo. Dios mío, estoy maltratada toda. Bueno, para que se dé cuenta como la quiero, le tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, una sorpresa. Viniendo de usted me da miedo, ¿qué es? Ay, doña Gabriela, no diga eso. Yes. No sé si vuelvo, así que sé muy pendiente a ver si la llamo. Y acuérdese que mañana a primera hora debe estar en el escritorio de todos los socios el informe, ¿bueno? Ay, no se preocupe, doctor, que ese informe ya va por la mitad. Y ahora la dejo para que charle con su novio. Ay, doctor, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal? Ese no es mi novio, es un chino ahí del barrio. Ah, bueno, yo sí pensé o cambió muy rápido de estado o me dijo mentiras. No, ni lo uno ni lo otro, doctor. ¿Qué tal? Ah, bueno, me alegra, porque la necesito así, concentrada en lo nuestro. Pues, me refiero al trabajo, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, hasta que le vaya bien, doctor. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Y usted qué hace por aquí? Nada, vi que era laboral almuerzo y me dio una vuelta a ver si tenía su verte y me la encontraba. Precisamente iba saliendo a mi casa a almorzar. Llama a su mamá y dígale que no la espere. Yo le invito a almorzar. Y de paso me acompaña a comprar una música para los ensayos. ¿Qué dice? Ay, pues, hágale. ¿Ocupado? Doctora. ¿Qué hace por acá? Hace un rato lo vi con Rodrigo. ¿Qué hacían los dos en su carro? Ah, nada, pues, que trajo el carro para que le revisara un sonido y todo extraño que tenía, pero... ¿En serio? Sí, pues, yo no doy con el chiste, pero, pues, él dice que lo escucha, ¿no? Qué raro. Sí. De todas formas, uno no escucha lo que quiere escuchar. ¿Y usted cómo está? Bien. Dentro de todo bien. Me siento mejor después que hable con usted. Uy, se va a sentir mejor cuando sepa la verdad, ¿no? Si es que ese día llega. Va a llegar. Usted tiene que insistirle a su mamá que le diga. O por lo menos que ella se dé cuenta que usted no le comentó el cuento, que usted no le cree ni una sola palabra. Pero insístale. Tiene razón. Quinta a fondo. No, esta vez mejor como en tercera. Iba acelerando así como con cautela. ¿Y usted está bien? Pues, sí. Un poco como... Pues... Extrañándola. Pero no parece. Está raro. Preocupado por usted porque es que yo la veo así cabizbajita y me achicopalo todo yo también. No, señor, nada de eso. Usted aquí es el que levanta los ángulos, así que... ocúpese de su trabajo que llegó a seguir con él. ¿Y será que me puede llamar cuando pueda? Le mando un beso. Le mando a dos. Voy a necesitar que hoy te quedes un rato más para que me ayudes a actualizar la lista de ventas de este mes. Perfecto, no hay ningún problema. Igual, creo que ya descansé lo suficiente, ¿no? También quiero que contactes a unos clientes. Creo que deberíamos mandarle parte de la campaña que hizo Verónica. Claro, yo la consigo y se los hago llegar de una. Qué bueno que estás otra vez aquí. Estoy feliz. Hola, hola. ¿Cómo está mi presidenta? ¿Está ocupada? No, claro que no. Bueno, yo las dejo para que hablen tranquilas. ¿Quieren que les pida un café? ¿Tienes tiempo? Pues yo iba de salida, pero un café con mi hermanita no me caería nada mal. Muy bien, ya se los hago llegar. Gracias, gracias. Bueno, ¿y cómo va todo? Quiero decirte que estar separadas no me está gustando porque no tengo con quién hablar por las noches. Vamos a tener que hacer una cita todos los días porque también me está haciendo falta. Sí. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal tu vida nueva? Eh, bien, bien, pues sí. El apartamento es chiquito, es difícil, pero yo ya me estoy acostumbrando. Igual estamos pensando en pasarnos a un lugar más grande. Eso sí, tengo que aprender a cocinar porque soy un desastre. ¿No sabes que me todo el otro día no sé hacer oficio? No nací para eso, definitivamente. Pero bueno, ¿y tú cómo vas con mi mamá? Pues la verdad, ha estado un poco rara. Ayer me estaba esperando cuando llegué y supuestamente era para verificar que yo estuviera bien. Y hoy me llamó para lo mismo. Bueno, de pronto es porque quiere hablar contigo y no se anima. ¿Tú crees? Pues, ¿por qué no? Pues Pepito quedó una sola pieza y me pidió tiempo. ¿Qué debe hablar él? Pues, está bien, ¿no? Eso es el derecho de las cosas. Sí. Que coja el toro por los cuernos, eso es lo que hay que hacer. Ojalá no se arrepienta este hombre. Esa es la tarea. ¿Y usted? ¿Cómo va con la demanda y eso? Esperando la citación del juzgado, hermano, porque no puedo hacer nada más. De pila se me desanima, ¿o yo? Ando recogiendo facturas, recibos, mejor dicho, un papeleo para demostrar que no soy... ¿Qué tal Gabriela diciendo es que yo soy un vago, hermano? Menos mal ahí tengo a Veroniquita, hermano. Bien. Hay que celebrar, ¿no? No, esa pelada no puede pagar los platos rotos. Sí, eso es verdad. Bueno, no se diga más. Esta noche comida es mi casa. ¿Será? Claro. Usted tiene que presentar a la Germo Alparcha, a la familia. Ah, pues sí. Arrocito atollado, ¿de verdad? Venga. Venga, ayúdeme, que es que una tuerca ahí no me quiere casar. Voy a buscarle otra mientras tanto. Justo a ti. Te estaba buscando. Alcides, no me vaya a encerrar otra vez en una oficina que estuvimos a punto de meternos en problemas. Ay, sí, pero después de lo que pasó anoche, esa faena tan hermosa, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Ay, pero es que hay que tener cuidado. Bueno, sí. Te prometo que esta noche voy a ser más prudente. Ay, ¿y qué pasó esta noche? Pues sí. Pues puede pasar cualquier cosa. Ay, ay, sí. Ay, ay, sí. Ay. Ay.